buenos días buenas tardes buenas noches a la hora mi gente que vayan a ver este vídeo aquí un videíto más con azucena y sus aventuras mi gente que me puse a hacerme un un pollito ahí me van a decir y porque es que anda toda chapa toda toda así de entrando vengo vigente de ser un poquito de como le llaman pero ya ustedes ya saben verdad que es que yo no puedo es decir bien las palabras porque ya les ha contado el músculo mi lengua que no está muy muy bien que digan así que me voy a hacer un ratito de deporte le digo yo así es que de entrando vengo y vengo con hambre usted sabe que cuando uno va a calentar un ratito el cuerpo uno viene con que hambre verdad así es que me puse a cocinar aquí un pedacito de pollo porque y voy a hacer un poquito de arroz pero poquito para agarrar poquito porque es que yo no puedo dejar usted viera como me gusta el arroz es que yo toda la comida tenía aquí de poquito de arroz pero bastante la tortilla así es que ahora estoy dejando así miren cuando como arroz no como tortilla y así le estoy dando a mí yo allí para estar este apoyando a mi hijo porque él se ha puesto también a eso de de que quiere bajar un poquito un poquito la cosa es que a veces uno no lo hace porque no dice hay que me veo también verdad pero también es por la salud a veces uno la salud pues es lo primero verdad y a uno le han dicho bueno a mí me han dicho que que camine un poquito así es que por eso este estamos ahí haciendo un poquito de el esfuerzo bueno el esfuerzo de estar haciendo un poquito de deporte para poder este uno sentirse ya mejor y como ya les ha dicho yo todo lo que lleva aceite para mí y los ancochados cuando yo pongo ancochados ay vieron que este no puedo enteramente yo no puedo mire si una sopita de verdura yo le he hecho una cucharadita de aceite para que ella vele brillar ahí encima la sopa porque yo no sé a usted o una sopita así de 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 como se llama de las letritas de los videos de todo eso yo tengo que echarle un poquito y eso ya trae incluido todo eso así es que a veces a mi mariachito a él le gusta que le haga nosotros le decimos este sopa de bolo yo no sé por qué verdad ah pues a él le gusta que le haga de de verdura entonces pero tiene que ir mi gente un poquito de aceite ay vieron mi gente yo no puedo no sé cómo yo voy a hacer quiero luchar un poquito con con eso estoy luchando así es que hoy sofreí el el pollito porque lo estoy haciendo como comentó matado guisadito ah pues le he hecho un poquito de aceite puede ser sofrito verdad entonces yo sé que el el pollito esa agüita verdad grasita yo le eché un poquito un poquito así es que no les enseñe cuando lo lo eché porque vieran que andaba buscando la patita esta que pongo para para poner el teléfono para grabar y no la llevo así es que esta que por fin la lleve encontré bueno pero yo puse a cocinar el pollito porque ya ustedes yo ya les he enseñado como bueno como hago el pollo y yo he visto que mucha gente lo hacen igual a mí porque yo pues veo los videos allí y este lo hacen igual a mí así es que aquí estoy cocinándolo y ahorita pues ya va a estar pero lo voy a echar lo demás de la de la verdura así es que mi gente voy a picarla eh así así ni me veo pero hay un gran calor pero voy a cocinar esto primero porque ando ando enérgica ando con una energía ahora que yo les aseguro entonces yo sola solo yo y Rocky estamos porque mi hijo está en el garaje porque yo el día de descanso de él ah pues y bien enérgica y andado arreglando ordenando unas cosas que tenía allí mal tiradas ahí este las anduve organizando y ando con aquella energía y digo yo no pues ahorita me cocino en mi pollito porque si yo me meto a bañarme primero me siento ay se me bajó aquella energía y ya no ya no quiero hacer nada si lo hago pero pues ya lo hago ya de como de malita gana y pero pero lo hago porque tengo que hacerlo así es que mi gente ahorita manos a la obra voy a picar la verdurita esperen ay no y ahorita le voy a dar una limpiecita a la casa porque no me ha limpiado porque pues me fui para afuera hacer un poquito de deporte ay espérenme permítanme ay no me van a ver mi gente bueno yo creo que le voy a poner un ratito de aquí es que ya la piqué mi gente aquí tengo ya la zanahoria y tengo cebolla y tengo el chile bueno pimiento pero nada más tengo de este amarillo y yo me encanta el rojo o el del otro el verde pero no tengo mi gente bueno cuando no hay verdad hay que echarle de lo que uno tiene en la nevera más parqueadito como yo les ha dicho entonces esto es lo que tengo esto es lo que lo voy a echar así es que ya va a estar ahorita le voy a poner la que más la papita permitan que no la buscado voy a buscarla así es que mi gente aquí tengo ya las las papas vamos a tirársela ya las lavaditas vamos a darle una revolcadita porque ya había les ha dicho verdad que yo no le pongo agua al pollo por lo mismo que despide con eso y el tomate que le pongo picadito y ya ay no les enseñe verdad la la preparación del del pollo pero yo ya se los he enseñado en los otros videos verdad bueno de esta sazón le eche nomás de esta sazón boya y del paprika paprika como se llame paprika y un poquito de mostaza y eso fue todo ahorita voy a echarle un poquito de orégano que a mi me gusta el orégano bueno el sabor que lleve la comida tengo limpita ya las manos miren así es que y ahora que me falta ah le voy a echar un consomé ay que baja le voy a echar echarle un consomé porque no le voy a apuesto ay como lo falta no lo voy a echar todo porque no es mucho lo que estoy haciendo porque ya ustedes yo ya les ha contado que que a mis hijos solo es el mayor que come de la comida que yo preparo los otros bueno uno de ellos nada más cuando preparo carne porque hay los carnívoros y de ahí yo puedo hacer pollo guisado y Glenda no, Glenda le gusta frito yo hice la tapadera mi gente no me acuerdo permítame buscar la tapadera se me había olvidado yo creía que ya la andaba ah pues como le estaba diciendo Glenda solo le gusta frito y de allí los otros no y entonces yo estaba haciendo mucha comida y ustedes saben que el pollo estarlo recalentando se pone todo feo todo aguado así es que mejor hice cada lo que para comer el almuerzo así es que no hice mucho bueno mi gente ya terminé ya de cocinar ya estuvo el pollito el arroz así es que y creo que aquí vamos a terminar este video porque ahorita me toca baño no me ha bañado miren como quedo ya ustedes saben yo hago arrocito blanco porque es el que les encanta a mis hijos así es que por eso miren ha quedado riquísimo el pollito será por la hambre que yo ando pero que esta un olor que echa mi gente que esta bien bueno así es que no me aguanto las ganas de de comer de comer porque pues les dije verdad que andaba a jugar así es y miren ando con zapatitos miren si no me creía hayan dado corriendo la máquina porque ya hoy mi hijo ya me tiene limpio todo aquello para que yo vaya a hacer todas las máquinas que yo quiera así es que les voy a grabar un videito ahí que las otras máquinas así es que mi gente y si les ha gustado este video denle like que dije que no ibas a comer ah no ibas a mostrar comiendo oh no 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 aquí voy a terminar este a ver bueno mi gente y si les ha gustado este video comentenme suscribanse y denle like al videito compartanlo así es que muchísimas gracias por todo su apoyo gracias mi gente